¡Mira! ¡Mira qué pone aquí! ¡Mira! ¡Mira qué pone aquí! ¡Mira! ¡Mira qué pone aquí! ¡Pone que hay dinosaurios! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Los dinosaurios no existen! ¡No puede ser! ¿A que no? ¡No! ¡Los dinosaurios no existen! ¿Sí existen? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Por ahí! ¡Un dinosaurio! ¡Oh! ¡Y parece enfadado! ¡Sí! ¡Está acertado! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡Vamos para allá a escondernos! ¡Ahí detrás! ¡Ajáchate! ¡Ajáchate, que no te vean! A ver... ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido el dinosaurio? ¡No! ¿Estás otra vez? ¡No! ¡Ajáchate! 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 ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos a escondernos más! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Para otro allí! ¡Sí! 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 ¡Fu-f! ¡Aquí creo que nos hemos escondido! Era un Triceratops ¡Mira! ¡Ahí a lo lejos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí a mirar! ¡Mira! ¡Ahí hay un dinosaurio marino! ¡Un Elasthmosaurus! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué grande! ¡Qué grande el dinosaurio! ¡Mira! ¡Hay un barco! ¡Mira! ¡Y viene un barco también! ¡Espero que no se lo coma! ¡Cuidado! ¡Los desbarco! ¡Cuidado! 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 ¡Con el dinosaurio! ¡No nos ha oído! ¡No nos ha oído! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡No le ha hecho nada! ¡Qué suerte! ¡Menos mal que el dinosaurio marino está en el mar y no nos puede comer! ¡Porque está muy lejos! ¡Cuidado! ¡Un pera nodón! ¡Esto sí nos puede comer! ¡Escóndete! ¡Agáchate! 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 ¡Que no nos vea! ¡Ya está ahí! ¡Menos mal que se ha ido! ¡Ya estamos a salvo! ¡Vámonos de aquí! ¡Este es un triceratops! ¡Mira! ¡Este es un triceratops! ¡Y tiene tres cuernos! ¡A ver si hay más dinosaurios! ¡A ver si hay más dinosaurios! ¡Adiós! ¿Adiós malo? ¡Adiós! ¿Dónde? ¡No! ¡Es un ruido muy raro! ¡Perece un bebé dinosaurio! ¡A ver! ¡Vámonos de aquí! ¿Habéis oído eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Laura Lucía! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué simpático! ¡Ah! ¡Por eso están enfadados los dinosaurios! ¿Les falta su bebé? ¿Les falta su bebé? ¡Se lo traemos a la mamá! ¡A ver si son buenos! ¡No! ¡Porque los dinosaurios! ¡Los triceratops! ¡No comen personas! ¡Comen verduras! ¡A ver si encontramos la mamá dinosaurio! La mamá triceratops Estaba por ahí Por ahí estaba la mamá triceratops A decirle que ha perdido su bebé Por eso está enfadada ¡Viene con nosotros el bebé! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé que llegamos hasta tu mamá! ¡Aquí está la mamá dinosaurio! ¡Corre! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé! ¡Ven bebé! ¡Oh! ¡Viene el papá dinosaurio! ¡Mira! ¡Es el papá dinosaurio! ¡Se ha agachado! ¡Vamos a ver el dinosaurio! ¡Suscríbete al canal!